En el municipio de Atitalaquia, más de un millar de personas se dieron cita en el Auditorio Municipal para ser partícipes de la entrega de cobijas, como le he comentado, apoyo que se otorga dentro del Plan Invernal 2013 en el Estado de Hidalgo. Al dar la bienvenida a este acto, el alcalde Jaime Reyes Galindo agradeció el apoyo del Gobierno Estatal que encabeza Francisco Olvera Ruiz, ya que dijo que este beneficio ayuda en gran medida a los grupos más vulnerables. En el año 2012-2016, es gratificante que el licenciado José Francisco Olvera Ruiz ponga especial atención en la salud y en el estar de los atalagenses. Es por ello que con gusto recibimos al Secretario de Desarrollo Económico y a los demás integrantes del Presidio para la entrega de este importante apoyo a las personas que así lo solicitaron al municipio. El programa Abrigo 2013 es un reflejo más de que el Gobierno del Estado nos apoya y agotando a los atalagenses en este programa tan importante. En su intervención, la Presidenta del DIF Municipal, Lupita Galloso, reconoció el esfuerzo de la Presidenta del Sistema DIF Estatal, Lupita Romero de Olvera. Junto con su esposa, la señora Lupita Romero de Olvera, Presidente del Parlamento del Sistema DIF ha sido un ejemplo a seguir para la atención de las necesidades más apreviantes de la población mediante programas de asistencia social que mandan una nueva etapa en nuestro Estado. En la Titalaquia, reconocemos esa gran labor encaminada a mejorar las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos, agradeciendo que nuestro municipio hoy sea nuevamente beneficiado con este plan gubernal. La creciente demanda de servicios asistenciales y las grandes necesidades de la población nos hacen redoblar esfuerzos por lograr el bienestar común. Se diseñan programas más eficientes donde se atienden a todos los sectores por igualdad y sin distinción de personas. Los cambios climáticos son fenómenos naturales que no están en nuestras manos poder controlar. Sin embargo, es nuestra tarea promover las condiciones óptimas para la prevención, trabajo que realizamos con un alto espíritu de servicio y sobre todo con amor y dedicación hacia todos ustedes. El representante de los beneficiarios reconoció el trabajo de los diferentes niveles de gobierno. Y a nuestro señor presidente municipal de Titalaquia, señor Jaime Reyes Galindo, y a su esposa, la señora Lupita Galloso. Y al señor ingeniero, el representante del señor ingeniero José Pablo Mahoa. Todos ustedes les damos las más sinceras gracias por nuestro apoyo, nuestras cobijas para todos aquí presentes. Por su parte, José Pablo Mahoa Pontón, secretario de Desarrollo Económico, dijo que este apoyo se suma a los diferentes programas que se entregan durante el año. Con ustedes y hacerles entrega de este apoyo, que es una covita, y que es uno de los varios apoyos de los diferentes programas que durante el año el gobernador Paco Luguera y su esposa Lupita Romero están pendientes de acercarles, pendientes de ver qué es lo que necesitan, cuáles son los apoyos más significativos que pueden hacerles una mejora en su calidad de vida, que en este momento significa, con estos fríos que nos empiezan a anunciar algunas semanas o un cuarto de meses de temperaturas bajas, que debemos cuidarnos. Así, al finalizar el acto, se dio paso a la entrega de cobijas por parte del equipo de trabajo del sistema DIF municipal.